¿Te imaginas que hubiéramos 600 millones y pico de un germán que te íbamos a hacer un tanto ayer contando? ¿Y mañana qué? ¿Con tanto trabajo? No, no sé qué me interesa, pero tampoco en bajado. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, Sevilla. Te damos la bienvenida aquí a Barán, que sabemos que te sientes como en casa, aquí. Y bueno, queríamos preguntarte que cómo llevas la vuelta al escenario y actuando delante de una limitación de aforo. Buenas tardes, Laura. Sí que es verdad que uno tiene tantas experiencias aquí, que han pasado, y todas positivas en a Barán, que uno viene aquí con cierto cariño. El de Borbé, siempre el Borbé y él sabe que vas a Borbé otra vez. Y la vuelta, igual que es muy sentimental la vuelta a un sitio donde has tenido amigos y donde conocen a su gente de sobra y donde te conocen a ti. Qué raro es que no entre en un bar de Barán y esté por ahí la foto todavía. Yo creo que estuvimos en todos los bares. No sé si a Barán tiene biblioteca, que la tendrá, y muy buena. Pero Bar sí me acuerdo de las veces que he venido, que tenía, y también muy buena. Pero que eso es cualquier sentimiento que te despierta, volver a un sitio donde has pasado ahí mucho, ha ido muchas veces y has pasado ahí muy buenos ratos, pues lo mismo pasa con el teatro. Las ganas ya de salir, súper agradecido que se pueda salir, aunque sea con las restricciones de público. También un poquito, es como, hay que, a lo mejor, algunos de los artistas que venimos, si se decide la gente a venir, cuando viene, se da cuenta que en el teatro, pues se intenta dentro de las posibilidades del teatro, se intenta al máximo de mantener lo que es toda la seguridad que hay que mantener. Entonces, claro, agradecido doblemente, no solamente por la vuelta, sino porque también estás colaborando con eso, con darle a la gente la confianza que se necesita para que siga viniendo la gente al teatro, a pesar de la que está cayendo, que somos todos conscientes. Bueno, también queremos preguntarte que, ¿en qué has cambiado o qué te ha cambiado este último año? ¿Y qué es lo que más echas de menos de la vida de antes? Yo es que me lo he pasado muy bien encerrado. Echa de menos, hombre, todo el mundo echa de menos la antigua normalidad, es lo que echa de menos, la nueva normalidad no la quiere nadie, todo el mundo quiere la antigua normalidad, y lo mismo que todo el mundo, lo que pasa es que piensa que yo soy un tío que de los 365 días me pegaba 200, 250 fuera de mi casa, y ahora me encierran tres meses, que me siento, lo he dicho yo unas pocas veces, me siento hasta que la culpa del COVID es mía, porque la de veces que yo he deseado, a mí me preguntaban, ¿tú dónde te irías, a qué lugar del mundo te irías un mes de vacaciones? Yo a mi piso. O sea, yo de los pocos que estoy por allí, yo me iría a mi piso, y ahora de repente resulta que me encierran, pues yo que lo he disfrutado. Entonces, más que echa de menos, simplemente es como una pausa, ¿no? Se ha puesto, que sí que es verdad que al igual que si me encierran otra vez me lo voy a pasar igual, tirando del carro de todo mi familia, porque estaban todos con mucho miedo, con mucha historia, siendo el positivo de la familia, el que animaba a todo el mundo a que esto se iba a acabar pronto, pero que yo creo que hay que adaptarse a las circunstancias, las circunstancias han sido vamos a encerrar o nos encerramos, ahora vamos a tener cuidado, vamos a tenerlo, y lo que está todo el mundo deseando es devolver a la antigua normalidad. Totalmente. ¿Y de qué manera te has reinventado después del COVID? Yo no me he reinventado ni me reinventaré, yo sigo siendo el mismo. Eso de reinventarse, eso es una palabra que se utiliza mucho, pero simplemente, es más, es que en esa pausa que nos metieron a eso, nada. Hay quien ha compuesto canciones, hay quien ha escrito nuevos monólogos, o sea, había que estar parado, parado, despeje de la mente, o sea, mente en blanco, con otras preocupaciones, y cuando esto va arrancando, pues vamos arrancando con esto, pero vamos arrancando, es más, el otro día estuve, hace dos fines de semana estuve en un teatro que se puede decir que hice doblete, porque yo fue la última actuación que hubo antes del COVID y la primera que ha habido después del COVID, y con el mismo espectáculo, que se puede decir que hice doblete, porque como si fuera un día detrás del otro, pero que no ha estado mi preocupación ahí, ¿qué vamos a hacer? Aparte de por medio del tema, se nos murió Chicho, el guitarrista, en septiembre, y era como que, él era el que ponía un poco de pega, de hacer algo, de componer algo, por hacer lo que estaba haciendo todo el mundo, él ponía pega por no contarnos lo que ya sabía él, y después de eso, en septiembre se nos murió, y un poquito agradecidos también, a que ahora, al no tener concierto, a que no hay llamadas al teléfono para tocarnos, agradecidos que no tenemos que replantearnos, sí vamos a seguir, pero cómo vamos a hacerlo, como que todavía ni nos lo hemos planteado, cuando llegue la hora, lo haremos, pero que yo te digo, de reinventar nada, aquí, reinventar es nueva normalidad, no, antigua normalidad. Totalmente. También imagino que hay gente que tampoco necesita reinventarse, porque funciona como siempre ha funcionado. Nos habíamos planteado de poner a cantar boleros a esta altura, pero tampoco, bueno, eso es gracia, no encontramos un guitarrista bueno. Claro. ¿Has notado que cuesta más hacer reír a la gente, o que realmente la gente tenemos muchísima más necesidad, de reírnos ahora en los teatros? No, es una cosa que está pasando en todos los sitios y le está pasando a todos los colegas. La gente está mucho más receptiva, tiene muchas más ganas de reír, de salir, hay sitios donde no me esperaba yo, bueno, ni la mitad de la gente que iba ahí, después con la disposición, con la dificultad que supone, él está con mascarilla, pero todo en general yo creo que, bueno, en mi opinión no, es que es una realidad, que tú lo ves, que sí hay más ganas de teatro y la gente va más predispuesta a colaborar. Por un lado, encima también está esa gente solidaria, que dice, oye, esto es un gremio que como que antes a lo mejor no salía y ahora sale en un restaurante, hay que ayudar a la hostelería. Bueno, está pasando lo mismo, que hay más gente también solidaria que se está acoplando y la gente sí ha cambiado mucho la forma de vivir, las costumbres, se están haciendo muchos teatros en domingo por la mañana, que es una cosa que antes casi no existía y yo creo que viene para quedarse, pero es por eso, porque hay ganas otra vez de volver a la antigua normalidad. ¿Qué es lo que más hace reír al Sevilla? Yo es que, hombre, ¿de artista con nombre y apellido? ¿O momentos, situaciones? Vamos a ver, no es que me esté todo el día riendo, pero yo me río de cualquier cosa, a mí, sinceramente, ¿no? A mí, cualquier cosa. O cualquier cosa. Otra cosa que artista raro es que salga uno de aquello que dice, tú, es imposible que este tío pueda conmigo, o por ejemplo, el comandante Lara, ¿no? Mi amigo Luis, ¿no? Es que yo es imposible, no puedo mirarlo a la cara y no reírme. Entonces, pero que sí que es verdad que en cualquier situación, en las situaciones más extremas, te ríes, ¿no? Vas a visitar a un familiar que te dejan, está con él una hora, está deseando de verte, y estás en el hospital y entras a verlo y lo que te está es riendo del pijama que le han puesto, de la sábana que tiene, o que parece cuando entran, que entran los de la NASA, en vez de los del hospital. Pero que reírte, no a la hora de reírte de, ¿sabes? No, no. Sino a hacerme reírte. De la situación. Te aseguro que eso tiene mucho que ver con el estado de ánimo y normalmente hay muchas cosas que me cabrean también, pero normalmente procuro no cabrearme. O sea, no está cabreado, es más fácil sacarme la risa, la sonrisa, e incluso la carcajada. ¿Cuáles son tus planes de futuro cuando se pueda volver a la normalidad? Mis planes de futuro, me gustaría mirarme una casita que está en Miami entre la de Bisbay y la de Leandro Zan para ponerme en medio de poner la música harta, pero me parece que no va a ser. Este año me parece que no va a poder ser tampoco. Esos eran mis planes de futuro con 20 años. Sigo con los planes de futuro. No estoy pensando en nada, Laura, de verdad. Bromas aparte, no estoy pensando en nada, en nada. O sea, no estoy pensando en nada, simplemente esto tiene que arrancar, está arrancando con las dificultades de todo el mundo y no estoy pensando en nada. Simplemente ahora, oye, se puede empezar a hacer teatro, vamos a hacer teatro deseando que se pueda hacer música, pero ni siquiera tenemos ni una canción para un próximo disco. O sea, vamos a verlas venir. Pero por ese plan de futuro, ahora mismo uno está pensando en eso, en que esto arranque. Uno puede hacer plan de futuro cuando no funciona una cosa y no está funcionando. Hoy día a día estamos pensando en el presente, la verdad que vivimos más el día a día que el futuro. Aparte que esto ha traído mucha incertidumbre, que no se pueden hacer planes de futuro. No puedes decir tú, mira, yo hago esto de esta forma y de la otra y al final puede terminar pasando esto, pero no, sabes que no puedes hacer planes porque de momento te lo cierran todo o de momento se puede salir, no se puede salir, entonces planes ninguno, la verdad. No estamos perdiendo energía en eso. Bueno, si creéis nuevo repertorio de Los Mojes y nos creéis que en alguna canción incluiríais al COVID o a la pandemia. Es que eso también, eso siempre nos ha dado coraje cuando se pone una cosa de moda y lo hace todo el mundo. Un toquecito, siempre les da un pequeño comentario, pero no, ya te digo, es más, a mí me llamaban, me decían, Sevilla, para colaborar en una canción, ¿qué canción? Hostia, otra sí, a mí cuando me mandan un rock and roll todas las canciones son baladas moñas, que me dan pena ya la canción, si ya está la situación que da pena te dan más pena todavía y todo el mundo poniendo canciones tristes. Pues lo mismo, yo creo que todo el mundo va a tirar eso por lo bonito, por el COVID, por los médicos, por los enfermeros, es decir, todo está muy bonito, pero nosotros no lo tenemos en la cabeza. Vale. Bueno, ¿qué le dirías a la gente para concienciarle de que la cultura es segura? Porque venga al teatro y que lo mire, porque sí que es verdad, pasa como con los gimnasios de boceo, todo el mundo se cree que dentro está la mafia rusa y cuando entra te enamoras, ¿no? Dices, ¿tú y esto qué es? Esto es un gimnasio normal y corriente donde se hace boceo y la gente lo que hace, o sea, tú estás en la puerta de un gimnasio de boceo y le dices a toda la gente y entra y se asoman así a ver si ven algo, ¿no? Entra y cuando entra te das cuenta de que eso es una cosa, es un deporte más y que hay niños, que hay mujeres y que hay gente de todas las edades y oye, ¿por qué no lo practico? Porque con el teatro igual, la cultura tiene que llegar y es normal que tenga la gente miedo y cada uno es libre de tratarlo y de actuar con su prohibido como vea conveniente, por supuesto. Y hay gente de eso y hay gente que corre mucho riesgo que tampoco en el momento de salida hacer ciertas cosas, pero que se guardan todas las medidas que se pueden y que es verdad que es un poco diferente, ¿no? Y es un poco esa parte triste que tiene la cosa pero la parte alegre por otro lado que estamos otra vez aquí liados. Bueno, Sevilla, pues esperamos que sigas tan activo como siempre y esperamos volver a verte pronto aquí en Navarra. Pues nada, Laura, a ver si volvemos, es verdad, volvemos a ver con el teatro lleno, la gente pegando ese codazo y el de al lado pegándole codazo poniéndole la rebeca en lo alto porque a ver si es verdad, ya hay ganas de ser de hueva la antigua normalidad. Y que nos veamos y que tú vengas a entrevistarme, ¿no? Claro, otra vez. Estupendo. A la próxima otra vez. Sin bozada, que vengamos sin bozada. Espero, espero. Muchas gracias. Bueno, sin embargo, que no me dejen a elegir que no me dejen a elegir entre mi madre o tener un pedazo de polla porque lo siento mucho más, pero la vida es así. La vida es rock and rock. ¡Aplausos! Gracias. Gracias.